Vamos a estar intentando el desafío infinito una vez más. Nuestro tercer intento, ¿ok? Esta vez tengo otra estrategia. Otra estrategia es la que tengo el día de hoy, mis maguitos y maguitas. Me voy a centrar en hacer full de estas plantas los coffins, ¿ya? Full coffins. Full coffins. Hola, Pepal. ¿Me quedo aquí o voy a hacer mi tarea de la licenciatura? Si estás atrasado, yo diría que la licenciatura es importante, mi queridísimo Cradus, Cradus, ¿ah? Muy importante la licenciatura, hermano. Así que, pues, si tienes que hacer eso, vaya a hacerlo, compañero. Vaya a hacerlo. Si no, tú sabes que acá siempre estamos para pasarla bien. Oiga, don compañero, ¿ah? Lo que vamos a hacer, como les decía, es lo siguiente. Mis maguitos y maguitas. Vamos a usar a los fumiñuelos. Tengo que despertarlos con el coffee bean. Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Saludos para el changomang. Saluditos para el changomang. Para el duque. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Tranquilo, el duque. Yo también estoy un poco nervioso. No lo voy a negar, el duque. Pero yo confío, hermano. Yo confío en que las cosas nos pueden salir bien, ¿ah? Yo confío en que las cosas nos pueden salir bien, compañero, el día de hoy. Yo tengo fe. Yo tengo fe, mi hermano. Mucha fe, ¿ok? Vamos a poner a este gordel acá. Ahorita estamos full plantuquis, ¿ya? Saludos para Mr. Mago de Nebula, que es un nuevo pezuñín. Dice el crack grande. Mr. Mago de Nebula. Lo máximo es el pezuñuelo. Lo máximo es el pezuñitas. Lo máximo es el pezuñín, pezuñón. Vamos a ponerlos en el agua. ¿Saben por qué? Porque ahí no alcanzan los zombies demon. Ahí no pueden alcanzar los zombies red demon. Tengo que despertarlo y luego hacerlo evolucionar. Pero todo a su tiempo, ¿ok? Todo a su tiempo, mis maguitos y maguitas. ¡Bum! Ya está. A su casa no más. A ver, tenemos que sacar el cofinín. Uy, no. Otro de estos apestos. Tan rápido otro. Tan rápido otro. Ya despierta, amiguito, ¿ya? Vamos, muchachos. Ya, ya lo podemos plantar ahí, ¿ah? A nuestro primer cofinín, que va a ser clave para matar a las filas de abajo. Va a ser clave. Luego tengo que poner otro acá arriba, pero ya será luego. Ya será luego. Por ahora hay que concentrarnos en matar a este apestoso. Ahí va. Otro cofinín ahí. ¡Oh, no! Se lo van a tragar. Dios mío, el cofinín. El cofin, Bertos. Se lo van a tragar. Al cofinín, cofinín, bebé, 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 bebé. ¡Vamos! ¡Un sol más apestoso! ¡Suelten un sol! ¡Ay! Le quería poner el protector. Le quería poner el protector a mi cofinín. Y lo hice, ¿ah? Bueno, todavía no es cofinín. Todavía no es cofinín. Pero pronto lo será, ¿ok? Pronto será cofinín. Estoy un poco asustado, la verdad, con lo que puede ocurrir aquí, ¿ah? Otro fumiñuelo ahí. Vamos, plantando las cositas. Si parece un cofin, dicen. Es un cofinín. O sea, la evolución no parece. Para mí es un cofinín. Es un cofinín. Un cofin unriudez. Ah, eso es lo que es, mis maguitos y maguitas. Un cofinín. Vamos despertando todos los cofins. Vamos a hacer una fila de cofins acá, ¿ok? Coffins para todos. Coffins para grandes. Coffins para chicos. Coffins para el mundo entero. ¿Ok? Coffins. Coffurins. Vamos, blim. Bien aplanado ahí. Vamos, vamos. Aguanta. Aguanta, fumiñuelín. Bien, el fumiñuelín aguantó. Igual lo vamos a proteger. Ya, ahora sería importante ya formar un cofin acá, ¿ah? Ahí va el primer cofin, ¿ah? Nuestro primer cofin. Fiesta de cofins. Oh, no. Se van a tragar al compito abajo. Tengo que protegerlo. Tengo que protegerlo. No tengo cómo. Oh, por Dios. Vamos, mátalo bien. Coffin. Pa, pa, ra, para el cofin. Ra, pa, 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 pa. Debería plantar otro cofin aquí. Ya se está saliendo de control esto. ¿Saben por qué? Porque no tengo cómo plantar más cofins rápidamente. Oh, no. Oh, por Dios. Este apestoso, ¿cómo lo paro? Me lo empulta. Me lo empulta. Páralo. Frénalo, 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 frénalo. Vamos. Frénalo, por favor. Frénalo, frénalo. Tú lo frenas, ¿ah? Tú eres un crack. Grande me lo empulta. Otra me lo empulta. Por favor. Ya no me alcanza el tiempo. Otro cofin. No me alcanza el tiempo. Se está yendo todo al diablo. No sé si lo vieron. No sé si se dieron cuenta. Se está yendo todo al re diábolo. Uf. Salvación. Salvation. Ya. Más soles, amiguitos. Más soles. Más soles menos solos. Vamos. Ya, yo creo que puede salir, ¿ah? El cofin es la piscina. Está como yo lo hice lunes en la mañana. ¿Qué demonios? A ver, vamos a plantar otro cofin aquí. Ahí va el segundo cofin, ¿ok? Entonces, los cofins ahorita son la clave para ganar. Nuestra clave para la victoria es algo llamado cofin. ¿Ok? Una gran horda de zombies se aparece. No pasa nada. No pasa nada. Ya viste que saldrá Sonic Origins. Lo jugará. Lo jugaré. De todas maneras. De todas maneras, la emoción me embarga. Ahí, ahí. El Sonic 3 no lo he jugado. Así que yo creo que es una buena opción, ¿ah? Una buena opción para disfrutar, ¿ah? Uy, no. Cantidad de apestosos ahí, ¿ah? Cantidad de apestosos. Uy, no. Vamos a ir plantando otro cofin por ahí, ¿ah? Uy, no. Y se meten por arriba porque todavía no tengo cofin arriba. Es el problema. No tengo cofin arriba. Se están metiendo, ¿ah? Ay, ay, ay. Se están metiendo. Hola, Pepe. Saludos para Cata5643. La gran catita. ¿Cómo te va, doña Cata? Oh, no. ¿Qué hago aquí, Dios mío? Debería apiar. ¡El cofin! Plántalo. Vamos, mata. Mata cofin. Mata cofin, gurudez. Pero mata, pues, hermano. No mata nada el cofin. Ya se me escapó. Plántalo ahí. No, por Dios. Todo mal. Y el cofin casi lo mata, ¿ah? Bueno. ¿Saben qué? Tengo esto. Tengo esto. Ya, y por abajo las cosas más controladas porque tenemos cofins, pues. Si uno tiene cofins, uno está bien. Si uno tiene cofins, uno está alegre, mis maguitos y maguitas. Con cofins. Pa, pa. No pudo el cofin, dice. Tranquilo. Ya va a poder. Ya va a poder el cofin, ya. Ya va a poder el cofin, Bertos. Luego lo que vamos a hacer es plantar otra fila de... Eh... Eso. Melón Pultas, ¿ya? Una fila de melón Pultas. Una fila de cofins. Y de ahí full cofins, ¿ah? Full, full cofins. Full cofins, full cofins. Melón Pultas de hielo también es una buena opción. Hasta que comencemos a plantar a los... A los que disparan toda la pezuñada, ¿no? Vamos a hacer una fila más de girasoles por mientras para seguir haciendo dinero, ¿eh? Para seguir recolectando el dinero. ¡El dinero! ¿Ok? Ahí va. Juega fan games de Mario Maker, dicen por ahí. Hay buenos, ¿no? Hay buenos fan games de Mario Maker. Eso es la verdad. Eso de ahí es la verdad. La verdad de las cosas. Hay buenos fan games de Marrito. ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Defienda al cofins, hermano! Lo cofins es lo más valioso que yo tengo, ¿ah? Los cofins son, pero una cosa ya demasiado valiosa. Son una cosa de locos los cofins, ¿eh? Una cosa de enfermos, la verdad, los cofins, ¿ah? Sin los cofins yo no soy nadie. ¡Pero con los cofins! Con los cofins soy todo. Ese es mi lema. Sin los cofins nadie. Con los cofins todo. A ver, otro cofín acá. Metí toda la pata. ¿Qué hice? Mandé un cofín a la muerte. Maté un cofín a la muerte. O sea, no sé por qué hice eso. La verdad. Nunca lo sabré tampoco, ¿ah? El cofín murió. Preguntándose por qué. ¿Por qué lo hiciste, Pepauri? Se preguntaba el cofín. El cofín. El curúrófines. Vamos a poner a este amigo acá. Vamos a despertarlo. Al... Un nuevo cofín. Vamos a plantar ahí, ¿ah? Se viene una gran oleada de zombies. Y Little Nightmares, dicen. Ya viene Little Nightmares. Ya viene Little Nightmares. Oh, por Dios, no. Oh, por Dios, no. ¿Qué voy a hacer? La respuesta es simple. Plantar a ese amigo y luego plantar más cofins, ¿eh? Luego. Lueguito. Plantar más cofins. Claro que sí. Ya he tenido un aviso. Primer aviso, Pepauri. Se quieren meter los zombies. No va a haber segundo aviso. Eso sí te voy a informar. Tengo que poner después cofins en la entrada para matar a los... a los mineros, ¿ah? Miren, un logro desbloqueado. Don't be in the pond. Ya. ¿Cómo vamos para repetir las plantas de la vez pasadas? Yo sé que se puede, ¿ah? Pero no sé cómo, oigan. Cofins. Cofins. Cofinbertos. ¿Puedo jugar Hollow Knight? No se puede. Solo en el 2 dicen. Oh, no. Hollow Knight ya lo vamos a jugar. Una vez que nos pasemos el Castlevania, sigue Hollow, ¿ah? Sigue el Caballero Hueco después. Así que atentos a eso y calmados, ¿eh? Uy, no traje congelir para arriba, miren. Miren qué tal error. No traje congelimbertos para arriba, ¿ah? Ya traje los amarillos para comenzar a plantar mis melopultas. Mis, mejor dicho, mis catapultas de mazorcas, ¿ah? Mis mazorcapultas. Ya voy a comenzar. Así de loco, así de bravo, así de enfermo, así de reloj, ¿ah? Así de locardo, mis maguitos y maguitas. Ese es el plan. Aprovechar. Siempre aprovechar, ¿ah? Acá vamos a plantar una margarita doble. Ahí están los coffins bien plantados. Ya va a ser pronto momento de plantar otro coffin adelante, ¿ah? Voy a tener que sacrificar a mis girasoles. Pon el coffin en la parte de atrás para los mineros. Eso es justo lo que voy a hacer, ¿tú sabes? Eso es justo lo que estoy por hacer, hermano. Voy a plantar un coffin acá. Y otro coffin abajo. Y con eso ya estamos. Hay que despertarlo el coffin, ¿ah? Se nos queda dormidito el coffin. Se nos queda dormiduqui el coffin, ¿ah? Acá va otro coffin. Rapidito nomás. No perdemos el tiempo, ¿ah? Esta es la estrategia ganadora, creo yo. Los coffins. Luego los apestosos estos que disparan... Que disparan las cosas locas. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Ahí despierto el coffin. Todo bien. Vamos a defenderlo. Por supuesto al coffin. Al coffin, gurudez. Deberíamos defender también a las plantas del fondo. Por los mineros, ¿ah? Ya pensando a futuro, ¿no? Siempre pensando a futuro, mis maguitos y maguitas. Siempre a futuro. Siempre a futuro. Nunca a infuturo. ¿Ok? Nunca a infuturo, ¿ah? Pon espinas enfrente a los coffins. Claro que sí, pues oigan. Se nos cracks. Claro que sí, pues oigan. Espinas frente a los coffins. Es una cosa que tiene que pasar. O sea, es una cosa obligada, diría yo. Es una cosa que tiene que ocurrir, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, lo vamos a hacer también. Lo vamos a hacer también. Por supuesto. Es algo importantísimo, ¿no? Es una cosa, pero de locarnos, ¿ah? La estrategia ganadora tiene que ser, mi queridísimo Caraclac. Claro, hay un punto en el que ya no puedes hacer nada más, ¿no? Solo morir. Entonces, no queremos llegar a eso. Elísimo Cradus, Cradus. No es el plan. ¡Ulala! Tenemos 100 bizuelos de Antonio Chen. Más conocido como Completos. Claro que sí, claro que sí. Oigan, es el Completos. Es el Completitos. El Completos nos envía 100 bizuelos. Claro que sí. Raúl, paúl, 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 Raúl, Raúl, Completos. Rapi, Papi, Él es Completos. Qué grande el Completos, ¿ah? Qué grande, qué grande el Completito. Lo estoy jugando, lo jugamos la última vez, ¿ah? Porque sí, a pies ya. Y hoy el Completito. El Completito, por supuesto. No, seguimos dándole al Marrito Maker 2. La última vez la pasamos bien con ese Marrito Maker 2. Y sí, le estamos dando medio seguidito por acá. Es cierto que no tan seguido como antes, pero igual seguimos ahí, ¿ah? Igual seguimos ahí, mi queridísimo Completos. Tú tranquilo, el Maker continúa armando. A ver si mañana le doy un rato al Maker. Claro que yes. Oye, claro que yes, mi queridísimo Completos, ¿ah? Miren la cantidad ahí. La cantidad de soles que estoy produciendo. Es una cantidad bastante importante, ¿ah? Bastante importante. Buenas, Pepauri. Seguimos con las plantas versus zombies. Seguimos, mi queridísimo José. Mil novecientos ochenta y siete. Seguimos armando. Seguimos dándole, seguimos dándole a las plantitas versus zombies. Vamos, no lo dejen avanzar. Estos coffins son bravos, les digo, ¿ah? Estos coffins son cosas serias, oigan. Cosas serias, son los coffins verdes, ¿ah? Seguimos plantando esas cositas por ahí. Seguimos produciendo soles para ir preparando ya los lanzamazorkas, ¿ah? Los lanzamazorkas. Planta diez lanzamazorkas. Será la mejor opción los mazorca cañones, dicen. Por ahí. Vamos a plantar ahora pisos, ¿ah? Pisos, mazorkanes. Esto de acá, más plantitas y melónpultas y agüita y... ¿Me está faltando algo? El coffin. Me está faltando el coffin. Vamos a sacar esto por el momento. Let's a rock. Vamos. Full coffins, ¿ah? Full coffin verdes, vamos. Full coffin verdes. Ya tengo para poner otro congelín arriba. Otro congelín por abajo. ¿Qué va a pasar con los que se roban las plantas? Esa es una excelente pregunta, hermano. Esa es una pregunta que... Que podría valer un Oscar. No lo sé. No lo sé. No he plantado pensante en ello. Sé que podría ser un problema eso sin duda, ¿ah? Podría ser un problema eso si te lo digo. Ay, te lo digo bien clarito. Y te lo digo desde ya, hermano. Te lo voy diciendo de una vez. Podrían ser un problema. Ahora, podríamos detenernos con los lanzapazorcas. Esa podría ser nuestra respuesta. Esa podría ser nuestra respuesta. No plantar estas cosas que nos alejan. Y defendernos con los lanzapazorquiles. Si no, si no, si no, si no, si es plana. Yo opino que es un plan sólido, la verdad. Yo opino que podría ser un plan sólido. No lo sé. No hay que plantar pronto más lanzapazorquitas, ¿ah? Vamos. Las paraplantas son la clave. Ten cuidado si los enanos se comen tu lanzapazor. Los enanos son un problema. Los enanos son un problemita. Eso sí les voy a decir, ¿ah? Eso sí se los voy a informar eso de ahí, ¿ah? Eso sí se los tenía que informar, entonces yo se los informé. Eso es un problema. No hay nada más. Gravísimo. Gravísimo problema. ¿Está? Vamos lanzapazorcas. A ver otro coffin ahí. Una fila doble de coffins creo que es. Es más que sushi, ¿no? Es una fila doble de coffins, ¿ah? A ver. Vamos a poner a... Vamos a disparar un lanzapazorquín de una vez, ¿no? ¿Para qué guardarlos? Aunque creo que debí guardarlos para los gigantones, ¿ah? Para los gigantones que se podrían venir. Vamos plantando más bien los pisos con espinas, ¿ah? Piso con espinas, ¿let's a go? Piso con espinas, ¿let's a go? Para ti. Pepe, puedes saludar a tu gran comando coado. En el secret de tu lugar camina con el llamado. ¡Oh, comando coado! ¡Ugra salud, parece que caral! Te cuesta. Claro que sí, mi queridísimo. Anthony80, más conocido como el complejo. Pero no parece que... ¡Claro que es! Para Comandos Fats. Muchos zombies. Pero todo bajo control, ¿ah? Me estoy dando cuenta que la segunda fila de Coffins no alcanza a atacar, ¿no? La segunda fila de Coffinbertos, ¿ah? No alcanza a atacar la segunda fila de Coffinbertanos, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh, boy! Otro lanzamazorkades ahí. Mi modo de bloquear. Yo creo que voy a seguir plantando más lanzamazorkas como loco, ¿ah? ¡Vi tu video de las curiosidades de Indecro, grande crack! Un buen video, creo yo. Si me permiten decirlo. La segunda fila de Coffins nunca atacan, ¿no? A ver, ahí va este gracioso, ¿ah? Vamos a meterle ahí un lanzazo a otro lado No se muere No se muere ese chistoso ¡No! ¡Mi Mazorca! ¡Uf! ¡No! ¡No fue! El enano otra vez Oiga, los enanos qué problemáticos, ¿ah? ¡Se va a tragar al lanzar a los orcas realitos! ¡No es posible! Que he colocado mal a los lanzamazorgas He debido ponerlos en una fila más atrás Creo que sí, ¿ah? Por lo que enano, todavía No, lancé males... ¡Oh, por Dios! ¡Mi Coffins! ¡No! ¡No! Mataron un Coffin Una baja, pero horrible, ¿ah? ¡No! ¡Una baja de loco! ¡Por Dios! Un Coffin muerto Un Coffin muerto ¡No! ¡No! Siento una tristeza, pero... Como si hubiese perdido un ser querido, ¿ah? Perder a ese Coffin ha sido un golpe durísimo, ¿ah? ¿Ponip no sé? No sé si es lo correcto ¿Sabes qué? ¿...sabes qué? Sí es lo correcto cuidar al Coffin ¡Oh! Algo que yo no he estado haciendo, mi hermano Colócalo a los pies delante del Coffin Calabaza, los lanzamelonis, más zombies se acercan, he perdido un copy, ha sido algo horrible, ¿eh? Pepe, puedes saludar al gran colinión bajo Chain, quien se cree planta y está enterrado en el patio de su casa, nadie sabe, pero lo están buscando, él prefiere ser planta y ver el stream, un saludo al crack, por cierto, el botmiguel, saludos para el crack, está bajito, sí, lo que pasa es que comparte volumen con el juego, mi queridísimo Anthony 80, más conocido como el completo, no le puedo subir ahorita al botmiguel, porque si le subo al botmiguel, le subo al juego demasiado y de allá no me escuchan Vamos a poner, a ver, espinas y ya está, tenemos jugadores de fútbol, tenemos que traer al Koffing, tenemos que, ¿qué más? ¿qué más voy armando? Vamos a traer a este, frijolito, y yo creo que con eso estamos, ¿no? Estoy pensando bien porque de ahí ya no puedes regresar hasta dentro de un rato, ¿ah? F por el Koffing, dicen, espero llegues lejos, muchas gracias, mucha, mucha gracia, vamos a poner otro Koffing acá de una vez Calentito el Koffing, ¿ah? Calentito el Koffing, voy poniendo más girasoles para generar un montón de soles Yo no sé si los girasoles dobles valen la pena, estoy pensando a sospechar que no Comienzo a sospechar que, al menos para el modo infinito, no valen tantísimo la pena A ver, seguimos poniendo pisos Vamos a poner mi Koffing acá, mi Koffing perdido, el Koffing que perdí hace un rato lo recuperamos Y lo que hacemos ahora es reforzarlo con esto de acá, perfecto Seguimos reforzando con todo Te recomiendo que ahorres para comprar la planta imitadora, ¿sí? Estén planes, la planta imitadora, estén planes, estén planes, estén planes de producción, ¿ah? La planta imitator, ahora, lo que sí creo que no deberíamos de hacer es poner otro Koffing en la segunda fila Me parece que los Koffings de la segunda fila son una tontería, ¿o no? Díganme ustedes, ¿vale la pena Koffing? Bueno, para cuando se meten los jugadores del juego americano como ahora, de repente, y sí Ah, no se maricó el jugador El jugador de tu vida Yo estoy pasando ahí Plantaré otro Koffing, ¿qué sabía? ¿qué más vamos a hacer? Otro Koffing, ahí plantaré No, me pongan mal que cesta, me vienen los gatos Ah, para los globos, ¿no? Sí, los gatos, pero no va a perder un gato Con la p*** ¿Y eso? ¿Un genaro? Porque No tengo ¡Dios mío! Dispare dos Koffings No, Dios mío, disparé dos Todas esas pezuñadas A cualquier lugar, oiga Ya miren Voy a empezar a plantar otro acá Otro de estas poquitas ahí, ah Porque no es recolectar los soles, me pasa eso, eh Vamos a plantar otro de estos cañones ahí Se te oye bajito, dicen, ya Entonces déjenme arreglar eso ahorita Vamos a bajarle un poco el sonido al juego Ya, si se me oye bajito ahorita se debería escuchar mejor Porque así el juego está un poco alto, creo Un poquitín alto Unas gotitas alto, ok La magnozeta, dicen por ahí La piden, la magnozeta La piden a gritos, la magnozeta Me estoy quedando sin posibilidad de generar mucho oro, ¿no? Me estoy quedando sin posibilidades Ahorita vamos a estar en modo ahorro un rato, ya Modo ahorro de soles, ahorita Modo ahorro de soles No planeo gastar mucho, en verdad Arturo Odyssey Grande la locura Hay que practicar esa locura definitivamente Mi queridísimo Anthony 80 Más conocido como completo Y un gran saludo pues para Arturo Odyssey Un gran saludo para el Arturitos Oigan, creo que si vale la pena doble fila Para los que se meten, ¿ah? Para los que se trepan a las defensas Yo creo que para ellos Vale la pena la doble La doble filita De De Coffins Yo creo que por ahí puede servir, ¿ah? Yo creo que por ahí la cosa puede servir, ¿ah? Yo creo que por ahí la cosa pinta bien, ¿ah? Saludos para Johnny M Ya hace un tiempo, ¿ah? Ya hace un tiempo Ya el 1 me lo he pasado por el Por el canal de De Gameplay Ahora lo que me falta son los Los desafíos, nada más Por eso estoy trabajando en ello, mi hermano Llevamos 7 banderas Y las cosas también Pero a partir de la bandera 15 La 14 Ahí es cuando se pone feo esto, ¿ah? Antes no Antes las cosas van tranquilas Luego es que se pone horrible esto Luego es que se nos pone espantoso, ¿ah? Ya, otro Coffin ahí Me falta completar un Coffin más acá arriba Y creo que tengo todos los Coffins, ¿ah? Todos los Coffins que debería de tener Grande Es que bueno El gran Anso José Un saludo para ese crack Saludito para Anso José Para el genio de Anso José Ya completé los pisos de espinas Todititos los pisos de espinas Así los más bravos Crea predicción, dice Y ahorita creamos predicción Ahorita creamos predicción Vamos a crear una predicción Es cierto, eso es correcto Vamos a comenzar una predicción Llegaremos a las 20 banderas La misma predicción de antes Tienen 10 minutos para empezar su predicción Para predecir Let's go Predigan cracks Predigan de una Con más Coffin, dicen ¿Por dónde pongo Pongo Coffins? ¿Dónde debería poner esos Coffins, ah? Uy, se vienen los que se llevan a los zombies, ah? Ay, Dios mío Se vienen los bravos, ah? Nos da gran Lemus Time Que nos envía 50 bits Saludos, saludos, pepán Recomiendas el cambio de Facebook a Twitch Soy streamer de ahí Tu fiel seguidor lo máximo Lemus En realidad depende Depende de lo que quieras, hermano Las dos plataformas son muy buenas, la verdad Recomiendas el cambio de Facebook a Twitch Tanto Facebook como Twitch Son muy buenas para streamear Así que Depende de ti Sería cuestión de que pruebes por acá Si te gusta Si te gustan todas las cosas que tiene Versus lo que tiene Facebook Y nada, eso creo yo, ah? Es un tema personal, diría yo Pero Yo estoy muy contento acá en Twitch Personalmente, hermano Si quieres probar, pues Yo te digo que lo hagas porque Es una buena, buena plataforma Compañeros Es una buena plataforma Dale tú puedes Eh Paparapá Tengo que poner más orca cañones, dicen Ya, vamos a apuntar a eso Y Voy a tratar de poner más Girasoles por si se los comen, ah? Ready, set, go Ya, voy a ahorrar por más Girasoles, ya Por más mazor cañones Vamos a poner unos cuatro en el agua Ya, full agua llena de mazor cañones Eso es lo que voy a hacer Voy a poner más Eh, apestosos dobles He traído el piso Por si acaso Ok, ustedes dirán ¿Por qué, pepabria? Acá si estás loco Acá si estás enfermo ¿Qué tienes? No, todo tiene un sentido Ok Todo tiene una razón de ser, ya El piso es importante El piso es importante Por si lo rompen ¿No? Claro pues Claro pues Pezuñas Vamos a poner más orcañones aquí, ah Blue Blue Ahí va Ahí va otro, ah Gana por favor Aposté todas mis orbes Dice Voy a hacer Todo lo que esté en mis manos, ah Prometo No te puedo prometer ganar Pero lo que sí te puedo prometer Es hacer todo Todo lo que esté en mis manos Para que la victoria sea nuestra Eso sí te lo puedo prometer Hermano Para parar Rapa Juega Final Fantasy 6 Dicen por ahí Pero qué joyita me estás pidiendo Hermano Pero por qué me pides tal joyo O sea, por qué me Me dan ganas de ir a jugar ahorita Final Fantasy 6 Con lo que me dicen Final Fantasy 6 Es una obra de arte, ah Una obra de arte El Final Fantasy 6 De arte, realmente De los mejores RPGs Jamás creados Hermano Eso sí hay que saberlo Eso sí hay que saberlo Eso sí hay que tenerlo En cuenta, eh Oigan Nunca llegaron los mineros, ¿no? He tenido suerte He tenido suerte, ah Con respecto a los mineros No han venido Hasta ahora al menos Y bueno, si vienen Ya estoy más que preparado, ¿no? Vayan votando A ver si llegamos a las 20 Baterolas, ¿ah? Vayan votando, cracks Ahí va Otro mazorcañón Y vamos a plantar dos más aquí, ah Ojito con eso Dos mazorcañones más aquí De ahí no sé si deben plantar más Fue el Splatoon 3 Que ya salió Dice, todavía no sale Oigan, pero ya anunciaron 9 de septiembre sale, ah 9 de septiembre sale El, el, el Oh, no Güere, apestoso No dejé que se llevaran A mi cofre No lo dejé Es que siento que Ahora es muy inestable Lo he estado pensando mucho Siento que es que Siento que allá es muy inestable Bueno, no sé a qué te refieres Con inestable Pero sí, dale Dale una, dale una Chequeada acá No pierdes nada No pierdes nada Probando A ver qué tal Mi queridísimo Lemus Time Y saludos para Mr. Josh 64 Que se acaba de suscribir El crack Grande Mr. Josh Muchas gracias por esa Super, hermano Se aprecia Se aprecia de corazón Mr. Josh Se aprecia mucho Gran abrazo para ti, compañero Grande el abrazo Para ti, compita Muchas gracias Muchas gracias, crack Muchas gracias, crack Planta más mazorcas, dicen Eso voy a hacer Eso voy a hacer, compita Más mazorcanes Más mazorcanes Voy a plantar una más aquí Aquí En este lugarcito, ¿ah? Lo bueno es que los carros Están explotando Sin chance de atacarme Porque he puesto las Las espinas ahí A ver Plantamos otro mazorcañón aquí Con eso ya estamos, creo ¿Ah? Con eso la defensa Ya está on fire, ¿sí o no? A ver Bueno, pinta bien esto, ¿ah? Eso sí les voy a decir Yo creo que está pintando Bastante Bastante bien, ¿no? La partida Creo O sea, ahorita no tengo Nada que plantar En verdad No tengo nada que plantar De repente por acá Voy a ir preparando Para plantar algo Algo interesante Ahí va el mazorcañón Para matar ese par de graciosos Ahí no más Graciosos, ¿ya? No van a venir a robarse Nada ustedes No van a venir a robarse Nada graciosos, ¿ya? Ahí no más Vas a ganar, dicen Vamos, Pepe Tú puedes Vamos Me dan ánimo ustedes, ¿ah? De la manera De la manera Me dan ánimo realmente, ¿ah? Oh, por Dios Se tragaron a ese No, mala idea Puedes poner ahí eso En verdad Pésima idea No les doy chance A que lleguen Vamos a recargar Este amiguito Tan, 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 tan No sé si debería Plantar más Mazorcañones O no Y si debo plantar más Eh, no sé Qué sacar Lo que voy a hacer Uy, vienen voladores, ¿ah? Vamos a plantar Este amiguito Lo que voy a hacer Es plantar más Fumiñuelos De repente, ¿no? Más fumiñuelitos Yo creo que en el agua Puedo hacer todo De fumiñuelos, ¿ah? ¿Qué dicen? Podría funcionar Un genaro Para si acaso De traer Aunque no creo Que lo usen, ¿verdad? Y pisitos Para recargar Y vamos dejando Listo el El, el, el caminito ¿Ah? Los globos Dicen, sí, sí los vi Sí los vi Todo bien con los globos No pasa nada No pasa nada Tranquilos Tranquilaos Tranquilaos He traído al Al compita Al compita Para matar Esos globos ¿Ya? A ver Un Una fila más De fumiñuelos Yo creo que va a hacer Grandes cosas Ahí, ¿no? Me va a costar Un poco Llegar a A tener la Los soles Necesarios Pero una vez Que lleguemos Será legendario Va a ser legendario Eso sí les digo A ver Me pregunto Si voy a probar Tirando un mazorcañón A los A los globeros De repente Eso ayuda De repente Sirve contra los globeros Un mazorcañón Y la hacemos Pero preciosa Estoy emocionado Porque creo que La hacemos Estoy emocionado Porque creo que La hacemos Ay, ¿qué pasó? Puse un pezunieco A ver Un miñuelín Ahí Un coffin Ahí va Ajá Listo Un consejo De crat, crat Sí, es verdad Ah, claro Ah, claro Y ahí eres inmortal Básicamente, ¿no? Claro Buena esa Buena esa De crat, crat Buena esa De cradus, cradus Claro Ahí ya te vuelves Inmortal Te vuelves Immortal Claro pues Hermano Yo creo que La vamos a hacer Yo creo que Vamos a llegar A las 10 10 pezuñadas Perdón A las 20 Banderolas Ahí no más Compita Ahí no más Que vienes Ahí un ladrón Ahí no más Ladroncito ¿Ya? A otra oportunidad A ver Voy a probar Con mi mazor Cañón Si puedo Matar a los Globeros Si puedo No puedo Uy Llegaron los Si puedo Miren Ya Pero son Demasiados Vamos a matarlos A volar Ahí Ahí están Los mineros Pero ¿Qué van a hacer Los mineros? Nada Van a hacer Pues mis Maguelos Y maguelas No van a hacer Natita Naranjita Aguando Ahí viene más Globerinchis Vayan nomás ¿Ya? Vayan nomás A su casa Globerinchis ¿Ya? A su casita Nomás Los Globeros ¿Ya? Ram Pam Pam Paramparam Paramparam Ahí nomás Con los Globeros Lo malo es que Ya no tengo Donde plantar Pues más 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 de los Coffings ¿No? Problema eso ¿Ah? No tengo Donde poner Más Coffings Se pone triste Ve a reparar Tu calabaza Colobando más Calabaza Encima Sí, sí, sí No tengo ninguna Debilitada Pero apenas Tengo una Pues Lo Lo Reparo al toque Sin dudar Sin dudar Debería plantar Más Más Orcañones ¿O no? No sé si debería Uy Un diamantino De rico Fue a Hollow Knight Dice No voy a estar jugando Lo que quede en el agua Lo que pasa es que Estoy dejando un espacio Libre en el agua Porque Preciso plantar Al Glober Para los voladores Uy Se está pasando un volador Dios mío Se está pasando un volador Dios santo Tenemos otro suscriptor El gran Blues Bluriskayo Bluriskayo Lo máximo Estos suscritos Muchísimas gracias Mi queridísimo Bluriskayo Se aprecia hermano Muchas gracias Grande crack Grande hermano Muchísimas gracias Se aprecia compañero Uy no Uy no Uy no Ya murieron 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 No se llevaron nada No se llevaron nada Y eso es lo que importa aquí Tengo demasiados soles Ya no se que usarlos Ya Podría defender ahí Ya no se que usarlos La verdad Saludos para Bluriskayo Al fin te pido en directo Dice el crack Grande Lo máximo Acá andamos hermano Acá andamos Bluriskayo Se aprecia ese apoyo Hermano Se aprecia ese apoyo Compañero Grande el abrazo Para Bluris Grande el abrazo Para Kayo Grande el abrazo Para Bluriskayo Claro Que si No se que poner En verdad No se que poner Que necesito A ver A ver A ver Come la nuez Come la nuez Dejando mis humildes bits Para el pepaguri Claro Muchas gracias Error 25 6 2 5 Ser humildes Hermano 100% apreciados Muchas gracias Compito Se aprecia De verdad Que se aprecia Mi hermano Bueno No tengo ya Donde poner cosas En verdad El gargantuar De ojos rojos Muere con 4 mazorcañones Ok Acá les vamos A dar buen uso A los mazorcañones Entonces Acá comenzamos A darle buen uso A los mazorcañones Que han estado ahí Como que descansando Un rato ¿No? Seguimos recolectando Soles Igual Estoy esperando A la gargantuar De ojos rojos ¿No? Porque ya comienza A aparecer En esta wave ¿No? 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 Ram ¿Saben dónde podría plantar Otra fila De mazorcañones Aquí? Aquí ¿Ah? Yo creo que ahí Es un buen lugar ¿Ah? No sé ¿Qué opinen ustedes? Porque no necesito Pumiñuelos Tan atrás ¿No? O mejor dicho Coffins No necesitaríamos Coffins Tan atrás Oh por Dios Saqué La planta Que no era Claro Otro ahí Y otro arriba Y ya con eso Tenemos nuestra fila De coffins Detrás de la melompulta Dicen No Que broco Me voy a plantar ahí Si vienen los mineros ¿Qué hago? Ni hablar No Ni loco Ni loco Ni orate Ni orate ¿Ok? Ni orate Ya no Dicen Quitan las calabazas Antes Muy tarde Uy ¿Qué pasó? Me destrozaron Todos los pisos Ahí arriba Me destrozaron Todos los pisos De piedra Ahí arriba Uy Ay Ay Ulalín Ulalú Ulalín Oh Por Dios Se comieron la calabaza De un coffin Ahí Yo creo que vamos a comenzar A usar a los melompultas Ahí a toca ¿No? No sé por qué los estoy guardando Con tanto recelo Nada Revientalos esos amigos Revientalos esos graciosos Revientalos Nomás esos chistosazos Ah Ahí nomás compito Ahí nomás ¿Ya? No eres bienvenido por acá Uy Gargantua rojo Para eso estaba guardando En realidad Los melompultas Vamos Ahí va uno Ahí van dos Efectivamente parece que son con cuatro Ahí van tres Se murió No Se comieron No Se comieron al girasol No No Se están comiendo Todo No Se comieron a mi compita del agua Ok Oh por Dios No Oh por Dios No A ver Antes de plantar al coffin Me tengo que asegurar Me tengo que asegurar Que lo pueda defender ¿Ah? Se pone Se pone Traejar Sí Hay que ponerse Traejar Si no perdemos ¿Ah? Oy 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 Defiendan 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 Y a tú Tú Despierta Piso Oh por Dios No Se comieron a otro coffin Gurudez Pero en que momento Se comieron al coffin Pero en que momento Se comieron al coffin En 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 que momento Se lo comieron al coffin Gurudez Ya A ver Vientito Espinas Este apestoso Planta Sí Parece una locura Pero no lo es Coffing Y esto Let's go Pon gatitos Dicen No Los gatitos no me encantan La verdad No soy fan De los De los genaritos ¿Ya? No soy fan No soy fan De los genaritos Ahorita vamos a recargar Lo que ya teníamos antes ¿Ya? Vamos a recargar Lo que ya teníamos antes Nuestros coffings Defendidos Y nuestros pisos ¿Ok? Ese Ese explosivo Me destrozó Los pisos ¿Ah? Ese fue el problema Oigan Y vaya problema ¿Ah? Y ahora vamos Catorce banderas ¿Ah? Puede que sí Lleguemos finalmente A las banderas Que habíamos dicho A las banderukis ¿Ah? Puede que lleguemos Puede que sí Puede que sí A las veinte banderas ¿Ah? Puede que sí No lo sabemos ¿Ah? A ver moneditas Por ahí Se vienen Los saltadores Ahora vamos a Vamos a A limpiar un poco ¿Ya? Para proteger Más que nada A mis A mi A mi A No sé si me entienden A las calabazas A las calabazas Eso quería decir Ahí por ejemplo Que están que mastican Y mastican Mejor limpiamos Para que no mastiquen Tanto ¿No? Para que no mastiquen Tanto Para que no mastiquen Tanto ¿Saben dónde creo que va La bomba? Acá Va acá Y va acá Cosa que los matas A todos creo Incluidos a los del agua ¿No? Claro Si siempre tiras ahí Las Las basurcas Creo que ya ganaste O sea Yo creo que con eso Ya no hay manera De perder ¿No? Digo nomás No sé O sea Como que ahí Bueno Ahorita no vale la pena De lanzarlo Pero es como que En este cuadrado Y en este cuadrado De acá ¿No? En esos dos cuadrados Ahí Y ahí Ahí Y ahí Ahí Y ahí Ahí Y ahí Ahí Y Y se me acabaron Las mazorcas Se me acabaron Las mazorques Ahí Y ahí Creo que necesito Más mazorcas ¿Qué pasó? ¿Qué se llevaron? ¿Se llevaron una mazorca? No Se llevaron Ni cuenta Se llevaron una mazorca ¿No? Oh por Dios Se llevaron una mazorca Oh por Dios Se llevaron una mazorca No Me duele Me lastima Eh pero no Uy no Se lo Se la llevaron creo A la mazorca ¿O qué pasó? Ni vía Estaba distraído Estaba distraído Con otra cosa No la No la alcancé a ver No la alcancé a ver El globo Dice El globo La mazorca No sé qué pasó La verdad No me entendí Ya tenemos que recargar Más horquitas Fue el pequeñín Dice El chiquito En serio Fue el chiquitín Ni lo vi Ni lo vi Pero bueno Reforzamos entonces Las defensas Ya lo demás Me da lo mismo Globeros Ya lo demás Que ponga Me da exactamente igual Porque ya Vamos a poner explosivos Pues Porque ya tengo Lo que necesito En verdad El zombie pequeño Se lo comieron Se lo comieron Los enanos Dicen Los enanos ¿No? Ya Ya esos enanos Son bravos Esos enanos Son bravos Esos enanos No lo vamos a negar Pero ahí está Ya restituimos La mazorca Y todo está Como debe ser Todo está Como debe ser Se puso demon El chiquitín Si pues Se puso bravo El chiquitín Se puso bravo Ahí ¿No? Claro Pues ¿Saben qué Creo que voy a hacer? Voy a plantar Otra Voy a plantar Otra mazorca Así de loco estoy ¿Ah? Voy a plantar Otra mazorca acá Y otra arriba También Así de loco Estoy ¿Ah? Así de loco Pero ¿Saben qué? Lo necesitamos Creo ¿Ah? Yo creo que nos va a hacer bien Un cañón más Lanza Lanza mazorquillas ¿Ah? Sobre todo si queremos Pues la victoria ¿No? Sobre todo si queremos Pues la victoria Uy Se quedó sin protección Ese amiguito Ya Ahí nomás Ustedes ¿Ya? Ahí nomás Ustedes ¿Ya? Una ahí Y otra acá arriba De frente Dos Dos más Orquillas ¿Ah? Ya saben dónde va la otra ¿No? Acá va Y con eso Y con eso ya estamos El pavo Venimos del pavo Dicen El pavo Un gran saludo Pues para los cracks Del pavo Nos han reidiado Ahí Lo máximo El pavo Lo amo Te amo pavo El mejor El pavo Dice El pavo ¿Dónde está el pavo? Quiero saludar al pavo ¿Dónde está don pavo? ¿Dónde está don pavo? Por favor Vengo del pavo Dicen ¿Dónde está el pavo? Grande el pavo Gigante el pavo ¿Dónde está? ¿Dónde anda el pavo? ¿Dónde anda don pavo? Don pavo Le dicen algunos Don pavex Le dicen también Don pavini Don pavicho Don pavel A ver Váyase a su casa usted ¿Ah? Váyase a su casa Amiguito Ahí vamos limpiando Vamos limpiando Ya tengo creo La cantidad De lanzamazorcas Que necesito Así que ahí Lacemos precios No el enano El enano El enano Los enanos Los enanos Los enanos Los enanos Por dios Los enanos Por dios Los enanos Que enanos Tan apestosos Son esos enanos ¿Ah? Que cólera Me dan los enanos ¿Ah? Encima se tragan Las plantas más valiosas Pues los enanos Así no es Enanos Enanos De verdad Que así no es Hermanos Miren a esos enanos Miren a ese par de enanos Miren a ese trío de No 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 Por dios No es que los enanos No es que los enanos Ya está debilitadísima Mi mazorca Y debilitadísima La mazorca O sea Y todo por culpa De los enanos Pues ¿No? No No se van a robar Cosas No Por dios ¿Qué se comieron ahora? ¿Qué se comieron? ¿Qué se comieron? ¿Se comieron? No No se han dado Se comieron otra mazorca No puede ser Ay No Se comieron otra mazorca Y ahora sí que no tengo soles Faltan dos banderas Dos 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 banderas Dos banderas Dos banderas Y no hay más ¿Qué hago? Ahorita estoy muy bajo de dinero Como para pensar en plantar más orcas ¿Cómo detengo a los enanos? Es una pregunta existencial ¿Cómo detener A los enanos? ¿Ser enano o no ser enano? Esa es la duda que yo tengo ¿Ah? ¿Ser enano o no ser enano? ¿No? ¿Ser troll o no ser troll? Como dirían los enanos Muy bien Vamos a Plantar otro Preparando para plantar otro cañón mazorca The zombies are coming The zombies are coming Vamos a reforzar esto Un regalito Y era hora Nunca me dejan plantas para el Sengarden Oigan Nunca me dejan nada Oh no Oh no Lancé una mazorca al Demon Básicamente Tengo que ahorrar todo lo necesario Para plantar otro de estos amigazos Para plantar otro de estos amiguinchis Ni siquiera traje para plantar Así de gracioso estoy Ni siquiera traje para plantar el mazorcañón No lo traje No lo traje Que apestosa Deberían dar menos celos Los diamantes Por ahí Oh por Dios Se llevaron a un coffin Se llevaron a un coffin Estos desgraciados Se llevaron un coffin Estos desgraciados No pero tremendo malandriles Tremendo malandriles Estos son Tremendo malandriles Miren ese gracioso Ya podría plantar otro mazorcañón Pero no tengo No lo traje No traje la pricha Pueden creerlo Yo si Pero de repente ustedes no Porque no se imaginan A los niveles de pezullada A los que puedo llegar Es increíble Ojo rojo Un ojo rojo Diabolo Un ojo rojo Demon Oh por Dios Se me acaban los mazorcañones Otro rojo rojo Oh no Oh no A ver 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 Tres ojos rojos Me estás bromeando Pero es que tú Me estás bromeando Hermano Boom Me gasté todo Oh no Los enanos No El enano se quiere comer la mazorca Se acabaron los fumiñuelos abajo No sé qué pasó No sé qué pasó acá abajo No hay fumiñuelos Eso sí les digo Eso sí sé No hay fumiñuelos Qué demonios No 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 Por Dios El enano Pero es que el enano Pero es que el enano No pues Pero es que no puede haber tantos enanos En este juego No es posible Dios mío Se logró Se logró El objetivo Se logró El objetivo Llegamos A las Veinte Waves No me dan ¿Por qué no me han dado todavía El El trofeo Mi trofeo Mi trofeo Amiguito ¿Dónde ¿Dónde está mi trofeo compañero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El trofeo ¿Dónde anda? Vamos los pibardos Llegamos a las 20 Ahí está Y todos los que apostaron a que sí Vamos a escoger la predicción Todos los que apostaron a que sí Pues se ganaron sus ricas orbes Ahí están Surrikichichichimazorbes Pues mis maguitos y maguitas Surrikichichimazorbes ¿Cómo debe ser? ¿Qué pasó acá? ¿Se comieron a otro Mazorcañón? Ya, tengo que comenzar a reforzar esto Con este Amiguito Porque si no vamos a terminar Prodiando las defensas otra vez Se logró, se logró Tal vez el trofeo más difícil, ¿no? Del plantas contra zombies ¿O hay más difíciles que ese? ¿Hay más difíciles que el de sobrevivir 20 oleadas o no? Cuéntenme ustedes, ¿ah? Cuéntenme ustedes porque yo no lo sé, ¿ah? No sé si hay otro trofeo más complicado. Vamos a chequear un rato la lista de trofeos a ver si ya tenemos todos. Deberíamos tener todos. O la gran mayoría al menos. Ya, esto es un trámite, pues ahora con los más torcañones, ¿no? ¿Cuál será el récord mundial? Me pregunto yo. ¿Cuál será el récord mundial de banderas en el modo infinito? Por eso hay gente que lo juega todo el tiempo. Así como yo juego los niveles de Mario Maker. Y el reto infinito de haber personas que le dan acá las banderas del 2000, dicen. Más de 100, seguro. Seguramente, más de 100. Debe ser una cantidad ridícula. Debe ser una cantidad ridícula, la verdad. Una cantidad ridícula debe ser. Eso sí les digo, ¿ah? 60.000, dicen. No creo que tanto. ¿Cuánto tiempo te tardaría en hacer 60.000 de estas cosas? ¿Cuánto tiempo te tardaría? Esa es la pregunta que yo tengo. Esa es la pregunta que yo suelto ahora. ¿Cuánto tiempo, cracks? Mucho, mucho tiempo. Demasiado, tal vez, ¿ah? Ya, globines, vayan nomás, ¿eh? Vayan nomás, globines, ¿eh? Vayan nomás, vayan. No vengan acá a trolear los globitos, ¿ah? Hay un video de un muchacho que hizo, ¿cuánto? ¿14.992? Por Dios, qué locura. Pero ese muchacho es que acaso estaba loco. Es que acaso estaba loco ese muchacho. ¿Cómo va a ver a alguien haciendo 14.000 de estas cosas? No. Antes te vuelves loco. O sea, antes te vuelves un zombie. ¿No? O sea, qué demonios. O sea, imagínense perder. Que se queda dormido y pierde 14.000. ¿Qué haces? Enloqueces. Enloqueces, claro. Ya pierdes todos los papeles, ¿no? ¿Estás viendo lo que sería eso? La locura fue crack. La locura fue crack, él es. ¡Oh, ¿y qué pasó? ¿Qué demonios? Se comieron todo, ¿han visto? ¡Oh, por Dios! Se comieron con toda la defensa de los juminuelos, ¿ah? Toda la defensa de los... Toda la defensa de los hotlines se la com... No, los enanos. ¿Qué se tra... ¡No! El enano se tragó. Otra... Otro mazorcañón se tragó el enano. ¿Cómo es posible? Con ese enano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible con el enano de un día? Son de notas en todas, ¿ah? Creo que ya llegué al punto en que solo debes lanzar los mazorcañones y recuperar de cuando en cuando tus... Como que tus defensas de calabaza y ya con eso ganan, ¿no? Creo que ya llegué a ese punto. Que ya es un trámite, simplemente. Se vienen los mega zombies, dice. ¡No! Ya, o sea, si se tragan a los mazorcañones, ahí sí entras en apuros, pues, ¿no? No. Los enanos. Los enanos. Los en... No, por Dios, ya. Me fui al video. Se tragaron todos los enanos. Se tragaron... Se tragaron todos los enanos. No tengo... Se han tragado todos mis mazorcañones. Se han tragado todos mis mazorcañones. Bueno, cracks, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, el modo infinito. No sé si lo vuelvo a jugar algún día. Ya tengo lo que quería, que era el achievement, pues, ¿no? A ver cómo vamos de achievements. Ah, faltan varios. Hacer crecer el esto. Conseguir 8000 soles. Eso debe ser fácil. Descubrir al Yeti Zombie. 15 Base Breakers. Bueno, son cosas medio sencillas, creo, ¿no? ¿Verdad, cracks? Por aquí lo vamos a dejar. Mañana probablemente regresemos con más streamcillo, más diversión. Así que no se la pierdan, ¿eh? No se la pierdan. Mañana regresamos. Muchas gracias por la compañía, cracks. Saludos para Axio333, para Eric, para Alex BD, para Togacoy, para Ernesto el Pingüino, para Luciano Meli, Jordan, Alexandro, Santiago Ugo, Chris Ebe, Charles Lemon, la concha stream, para Abiel, para Edison, para Sian, Kevin, para Alistair Medi, para David MLDZ. Saludos para Destructor, para Geek Retro, para Enoi, para Josel, para Arturo Orisi, para Andréx. Carl Bot, Axel Lobo, Cristian Agüita de Coco 2, El Sino, Brepa, Red My Cast, Oguen Diego, Torbellido y para Togaco YouTube. Nos vemos el día de mañana, cracks, que dice mucho. Chaucito, crackleets.